¡Suscríbete al canal! 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 Así que en este momento, ni miedo de Chepa, dígale que no me conocen, por favor. Muchas gracias. Bueno, esa fue la triste historia de nuestro amigo. ¡A mí de Chepa! ¡Muestra cosa! Ay, esa fue la triste historia de nuestro amigo, que puso muy sentimental a todos. Enrique, sécate la lágrima, Enrique. No te pongas mal. Una triste historia para ponerse así, Enrique. ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Vai! Adoro, 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 adoro. Has visto fuiste que me tocara. ¡Venga! Iza, hay acentuado. Y hasta dijiste que también grabaras los corazones por ti a me ci hay. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.